Ella es la estrella de un centro nocturno, y ella es niñera de siete niños maleducados, pero las dos son una misma. El trabajo es suyo. ¿Neta? Diversión, y sobre todo, el verdadero amor. Pero su felicidad no se logrará tan fácil. Ana guarda el gran secreto de su doble vida. Mi corazón es tuyo. Increíble, ahí está mi corazón es tuyo. Es una de las cinco telenovelas que por su calidad se encuentra nominada a uno de los premios estelares de esta noche, el de Mejor Telenovela. Les deseamos muchísima suerte. Suerte, exacto. Y bueno, por otro lado, quiero decirles que Chiapas, nuestro estado invitado, este año posee toda una riqueza de lugares románticos y divertidos diseñados para enamorados. Chiapasiónate explorando nuestro circuito de destinos como Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Tonalá y Tapachula Bello. Además, ¿sabes qué? ¿Saben qué, chicos? Que en cada uno pueden encontrar lo que están buscando para vivir la emoción del amor y compartirla con sus seres queridos. Y bueno, hablando de emociones, pues resulta que la música no puede faltar en este festejo porque sí emociona y te mueve los sentimientos. ¿Cómo no? Así que ha llegado el momento de presentarles a dos de las agrupaciones de pop más exitosas en la década de los 90? Pues es nuestro... ¡Grítenle la de veras, no se limiten! Sí, pero grítenlo que sí. Sí, estoy emocionado. Ellas y ellos unen sus talentos en una interpretación musical sin precedentes con ustedes por primera vez juntos... ¡Aquí, en televisión! ¡Exacto! ¡Cabá y OV7! ¡Yay! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! Siente sin razón que la vida es la aventura. Sube cada vez más lo que hace en la mano los de atrás. Sube cada vez más y... Sube cada vez más y nada en el mundo me puede parar. ¡Arriba! ¡Arriba! Sé hacia el amanecer un explorador en un mundo extraviado. Todo lo que ves es todo lo que hay y no lo pienses demasiado. Sube cada vez más lo que hace en la mano los que atrás. Sube cada vez más y... Sube cada vez más. Nada en el mundo me puede parar. Sube cada vez más. ¡Arriba! Ya que estás aquí, ¿qué más puedes pedir? Que no tengas a tu lado ya... Sabes dónde estás, no mires atrás. y no vivas de prestado. Sube cada vez más, quiero que haces la mano los de atrás. Sube nada más, sí, yeah, 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 yeah. Sube cada vez más, nada en el mundo te puede parar. Vamos a respirar, sí, yeah. Oh, 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 oh. Ho, 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 ho. ¿Qué es esta del tema? Ho, ho, reyelassen, ¿verdad? Quedan con ustedes Lidia Brito y José Ron. Muy buenas noches. Bueno, pues el actor británico Charles Chaplin decía Aprende como si fueras a vivir toda la vida Y vive como si fueras a morir mañana. ¡Role! Me encanta. ¿Y qué tal esta Lidia? La vida es como una obra que no permite ensayos. Canta, baila, ríe, llora, pero sobre todo Vive intensamente antes de que baje el telón. Muy buena frase. La vida de un actor no comienza en los escenarios Sino cuando se abre el telón y descubre lo que en realidad quiere ser. Muy buenas frases. Los nominados a Mejor Primer Actor son... José Elías Moreno por Quiero Amarte Estamos en una emergencia. Si se van a poner en ese plan el que va a ir, soy yo. Manuel Flaco Ibáñez por qué pobres tan ricos. Que usted un día se apareció aquí en esta casa Para venirse a burlar de mi familia y de mí. Manuel Ojeda por La Gata Que eres un cárcel en mi vida. ¿Qué demonios tienes para mí ser tanto odio de tu parte? René Casados por Mi Corazón es Tuyo Su papá los va a... A... Fusilad, los va a fusilad A la delicia... Por favor jueces, emitan su voto. No, 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 no. No, 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 no. Y el ganador es... ¡El Cinco Ibáñez! ¡Bien! Gracias a Televisa, gracias a los jueces, gracias a TV Novelas, gracias, muchas gracias a Rocio Campos, a Lalo Mesa que me dieron la oportunidad, a Benjamín Kahn, a Rodrigo Sambons. Este premio se lo dedico a ustedes, pero más que todo a mis compañeros que estaban nominados. Se los dedico a mis hijas Miranda, Tania y Daniela, y a mi ángel que siempre me acompaña, que es mi esposa. Muchas gracias, que Dios los bendiga y por ahí nos volvemos a encontrar. Ya llevo tres, voy por el cuarto si Dios lo permite. Bye.